contacto angelical hoy es domingo de protección con el príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración a nuestro padre celestial para colocar en sus manos a nuestra familia por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre del hijo y en el amor del espíritu santo padre celestial en este día te pido que cuides de mi amada familia que nos guíes con tu amor nos dé fuerza fe esperanza y oportunidades en tus benditas manos colocamos nuestros sueños nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor y respeto nos ayudes a vivir un día lleno de paz de buenos propósitos de bendiciones y de abundante prosperidad así es así se cumple amén 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 bienvenidos bienvenidos gracias a nuestro padre celestial por todas las bendiciones que recibimos y la numerología ganadora números que entregamos en el programa fortuna divina que se transmite todos los días por el canal los ángeles de tony y los números que entregamos en el ceremonial los números perso ya les voy a contar hoy va a ser un programa más rápido para que podamos ir todos a cumplir con nuestro compromiso de ser buen colombiano si participar de el evento de la democracia hoy vamos a entregar el día de la suerte tony por favor me dice cuál es el día de la suerte y el nombre y él y la ciudad de donde me acompaña el año de nacimiento va a ser un programa corto así es de que los invito a que hagan la petición rápido con eso les puedo entregar la información mientras hacen la petición te voy a contar lo que pasó el día de ayer sábado con los sorteos del chance realizados en colombia qué tal esas bendiciones ayer ya todas las bendiciones que reciben los que me acompañan en los ceremoniales ayer el día de ayer todo el mes me la pase a decir diciendo todos los días mire el día de ayer esta fue la bendición para los que me acompañaron en el ceremonial pues ayer también los que me acompañaron en el ceremonial de los arcángeles a todos se les entregó número personal que tan bonito que es papá dios ya todo este mes como se ha manifestado con los números personales de cuatro libras y con sorteos grandes ayer el dorado de la mañana número ganador 13 24 dorado que se en todo el país les gusta jugar el dorado claro que sí 13 24 se entregó a una señora de miraflores en el boyacá si en boyacá y marisa castro diciendo ya número ganador 13 24 cuatro libras derechito derechito para boyacá se fue esta bendición esta vez así se le envía las nueve en el whatsapp qué alegría además del número personal las tablas de las habitas qué tal este número el extra de colombia que juega el último sábado de cada mes tener en cuenta eso y además da un premio de 12 mil millones de pesos ayer el extra de colombia número ganador 84 43 el premio gordo el premio grande lo entregó el hábitat de la abundancia si en dónde está ese número ahí vea lo está en las tablas de las habitas el hábitat de la abundancia en el signo de piscis completica las cuatro cifras y allí la señorita en televisión diciendo número ganador 84 43 que alegría el paisaloto que juega únicamente los sábados es el tercer sorteo del paisita si el sábado se juega tres sorteos y quedó bautizado así con el paisaloto número ganador 34 49 que lo entrega el nómito de los jueves de este momento está con mucha energía por eso no lo cambiamos todavía sigue trabajando entregando muchas alegrías 34 49 entrega para el signo de virgo y está y ahí la señorita en televisión en medellín diciendo número ganador 34 49 el nómito banquero también entrega el día de ayer y es que estamos bien con el motilón ustedes miran las estadísticas de este mes cuántos aciertos hubo con el motilón día motilón noche en todo este trabajo que hacemos en este programa 0190 el día de ayer motilón día y lo entrega el nómito banquero también para virgo y ahí está la señorita bestia de amarillo toda bonita en cúcuta diciendo número ganador 0190 y ahí el día de ayer en la madrugada el jefe de los nomos entrega el 132 para cáncer y sale ganador con la fantástica noche y del mismo día para el mismo día el 132 que bendición que alegría además de el número de cuatro libras que entregó el adita de la abundancia también los que me acompañaron para recibir a los arcángeles en las tablitas el adita de la abundancia entrega el número ganador del peinocho qué tal y para sagitario gracias a nuestro padre si es el que entrega las bendiciones gracias a papá dios y gracias a cada uno de ustedes que toma la decisión de acompañarme para recibir a los arcángeles ya cuántas bendiciones recibimos y cuántas bendiciones vamos a seguir recibiendo porque estamos en el camino de luz en el camino de los ángeles en el camino de papá dios y hablando de el camino de papá dios y los arcángeles este sábado hacemos el ceremonial el exorcismo con el amado arcángel miguel una vez al año se hace este exorcismo porque es muy fuerte es fuerte es poderoso y da resultado que es lo importante sí porque sacamos eliminamos con la ayuda porque es la ayuda de los arcángeles y en especial del amado arcángel miguel el número del whatsapp en donde pueden solicitar las inscripciones 321 450 860 y 994 le entregan toda la información y vea lo que les va a llegar a la casa qué tal lo que les va a llegar a la casa el baño de las siete hierbas que eso sí va bien como debe ser con la fórmula correcta va desde bogotá y basta con las plantas ahí las pueden ver es un trabajo que se hace en un laboratorio químico y de que es un es un trabajo de calidad es un trabajo muy bien hecho así de que por favor seguir las indicaciones el baño de las siete hierbas amargas se va desde bogotá hasta su casa junto con el jabón a raza con todos acá todas las energías negativas qué tal esa combinación además además ya que lo que les conseguimos fue difícil pero lo logramos conseguir el medallón no es una medalla es un medallón de san miguel arcángel hace ya seis tal vez siete años que entregamos el medallón de san miguel y esta vez volvemos a entregar y volvemos a entregarlo en esta forma es grande es gigante el medallón de san miguel arcángel y vea también para los que tienen el armonizador de los arcángeles esta vez es un estabilizador el spray entonces si por ejemplo la persona es el dueño de un taxi un ejemplo y pues todos los días no puede estar lavando el taxi por dentro y por fuera porque sube mucha gente con toda esa energía entonces por lo menos con este estabilizador que es para retirar o equilibrar las energías y coloca sus aspersiones y ya se logra equilibrar porque es para neutralizar energías negativas lo mismo en los locales en las casas esos rincones esos sitios en donde se siente esa energía pesada colocar este estabilizador de energía es especial porque está formulado con toda la esencia del amado arcángel miguel 3 y va si va en el kit 3 21 4 58 69 94 además que les llega en su whatsapp la numerología ganadora de el mes de noviembre solamente entregamos la numerología aquí en el ceremonial no más parte que el magazine que las tablitas que el número personal el magazine de la fortuna divina las tablas de las adictas con los números de noviembre y el número personal físico de verdad bendiciones con también con el magazine y con las tablas y porque tenemos que este debemos de ser agradecidos los números personales con astros o tres ganadores con astros en este mes de octubre los dorados también nos entregaron muchas alegrías tras 21 4 58 69 24 y solamente hoy hasta las 12 de la noche los que se inscriben reciben el biorritmo del azar con el diagnóstico de cómo va a estar su energía durante el mes de noviembre los días que tienen la mejor energía para hacer sus apuestas para tomar las decisiones de carácter financiero compro el carro no compro el carro de que la casa que el crédito que me cambio de trabajo que mire todo lo que tiene que ver con el dinero hay que mirar cómo está nuestra energía y los días en donde está uno mejor ahí los va a marcar el biorritmo y los días más bajitos es mejor que no es mejor que no y ahí lo va a decir el biorritmo es solamente para los que se inscriben hasta el día de hoy 12 de la noche 3 21 4 58 66 94 voy a entregarles y les voy a entregar el día de mi organizado vamos a salvar y vamos a entregar los informes jairo salazar familia salazar buenas tardes don tony bendiciones anabel heredia socorro gómez buenas tardes wilson vázquez velázquez mi amigo de medellín edgar tovar claudia jimena andrade desde campo alegre huila vea comenzamos con claudia jimena hacer rápido claudia los días miércoles arranca la semana bien lunes martes y miércoles y el domingo también los días de mejor los sorteos los de noche claudia jimena bendiciones qué pena que va a ser más rápido el día de hoy enderson jesús hidalgo carmen durán familia durán marleni carlderón de bogotá marleni hoy nos vamos hasta el minuto 15 si hoy estamos de afán marleni los domingos qué pasa mira su energía está muy rebaja solamente el domingo es el que está marcando mejor eso es porque está evadiendo los problemas porque el domingo es cuando se puede prestar para eso entre semana está pasando algo que tener en cuenta jairo salazar jairo con mucho gusto de mosquera jairo bueno vamos a recuperar ojo porque jairo algo está pasando también acá con jairo y hay que aprovechar este ceremonial para retirar no le está marcando jairo recomendaciones por favor tener en cuenta es valentina muy buenas tardes don tony familia quintero desde medellín no me hace la petición socorro gómez desde manizales socorro socorro el sábado el domingo jueves sábado y domingo el mejor el domingo los sorteos de noche socorro de manizales edgar moreno de villavicencio miércoles sábados y domingos le marca aunque no le marca una energía exuberante pero todo más marca esos días hay que tenerlos en cuenta que la patricia demos que era ángela con mucho gusto para ángel ángel al lunes martes y miércoles miércoles ángela vea la suerte está en su merced por esta semana ángela si hay veces la marita de las suertes y la suerte la tiene la esposa anabel heredia burgo de apartado algo que les digo a los que se quieren separar vea si se separa va a perder toda la bendición y toda la buena suerte y no falla anabel por eso no hay que separarse para que el lunes y sábado es una de las causas y eso son cosas que se dan cuenta las parejas demasiado tarde nely heredia baloyes desde vigía del fuerte para mel y el miércoles lunes y miércoles bien la semana está muy bajita enderson jesús hidalgo familia hidalgo john vélez de villavicencio john jueves es el miércoles el jueves el viernes bueno se compone bien la semana el jueves es el mejor día vuelve también el sábado y puedes tener en cuenta fin de semana está relativamente bien pero jueves y sábado son los mejores días y estoy yo bendiciones john luzmar gonzález de palmira miércoles y domingo muy bajita su energía ya como está marcando bajita los sorteos de día luz joana paguana desde barranquilla joana 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 lunes el miércoles y el domingo miércoles está muy bien miércoles lunes y domingo los sorteos de noche joana bendiciones para joana vamos hasta el minuto quince falta un minuto a ver a quien me alcanzó a entregar armando gonzález desde tunja armando domingo nada más le marca cuando marca un solamente un día es porque todos los días de la semana son un caos muchos muchos inconvenientes muchas cosas que hay que estar arreglando y el domingo se arregla su energía porque no tiene que lidiar con los problemas entonces pues la energía sube ese día los sorteos de día armando pero algo que no sé hacer es evadirse el evadir de los problemas hay que resolverlos hay que poner la cara maria orozco luna desde santa marta jueves viernes y sábado el sábado es el mejor día los sorteos de noche maría maría orozco bendiciones mi amiga maría del socorro muchas gracias por programar con mucho cariño maría del socorro yo espero que ya esté mucho mejor venga le entregamos a maría del socorro el miércoles y aquí se nota su energía aunque aunque está con algunas cositas de salud sí un poquitico baja en su salud de todas formas fíjese que no se baja tanto su energía y porque la que baja la energía es la parte energética sí la energía es la parte energética obvio pero es la que es la que nos está marcando más acá entonces aquí si no me marca acá es porque tiene una fortaleza espiritual muy grande maría del socorro bendiciones eso ya nos vamos a estar recuperando lo más de bien confiando en papá dios y en su amado arcángel rafael que quiere tanto maría del socorro wilson vázquez velásquez mi amigo de medellín wilson wilson vea su visto cómo está bien lunes martes y miércoles y el miércoles el ombligo de la semana está súper genial wilson y nos vamos ya nos vamos nos tenemos que ir con alirio alirio matabajoy desde 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 bogotá dice mi angelita se salvó miércoles domingo y los sorteos de noche alirio después de la limpieza de la liberación comienzan a mejorar más las cosas siempre ha sido así gladys jaimes de bucaramanga y con gladys jaime qué pena con todos los que quedan pendientes les ofrezco un millón de is quick lives está bien viernes me gusta cuando sale así y yo independiente mente de que me acompañen en los ceremoniales o no si yo tengo que ser así porque tengo que ser feliz con que todos los que reciben la bendición porque papá dios es que le entrega bendiciones ya que le entrega por ejemplo gladys gladys me acompaña en los ceremoniales y yo ver cómo está su energía pues me da mucha energía mucha alegría ver la energía de gladys así los viernes los sorteos de día si bien pero no solamente esta información es para los sorteos tiene mucho que ver con todos los otros aspectos de la parte financiera las decisiones que tomamos bueno aquí saludo hasta ahí paramos mónica mateo sonia agudelo tenga para mónica nos despedimos con mónica no se me ponga de mal genio mónica mónica va subiendo su energía jueves hoy domingo está mejor el domingo el domingo mónica bendiciones para mónica ahora sí saludamos a sonia agudelo sandra herrera mayra mariel en méxico luis cuero maritza galindo jocelyn llanet osvaldo espinoza andrea salazar alejo tubercia hilda milena patricia y bon y los demás que siguientes con millones de disculpas por no poderlos atender el día de hoy más pero hay que entender que la responsabilidad ciudadana como colombianos es muy importante la invitación para el sábado el sábado es el gran exorcismo y hay que aprovecharse la liberación hay que aprovechar las limpiezas de carácter energético este ceremonial este ceremonial es del más fuerte 3b y hay que saberlo hacer no cualquiera lo puede hacer 3 21 4 58 66 94 los que se describen reciben el kit de liberación el baño arrasa con todo el jabón arrasa con todo el baño de las siete hierbas originales llega ya la casa y es la fórmula que me han entregado los ángeles y yo la envío a ustedes de una vez materializada para que puedan sacar todas esas energías de una vez de la casa del automóvil del negocio y de llegar el medallón de san miguel arcángel estoy contento estoy feliz porque logramos conseguirlo y les llega ya sus manos ahí está como la manito de mi hijita ahí está así de la manito de ella y el este estabilizador estabilizador es para esos lugares o esos son eventos también porque es que no alcanza todo uno dice no hoy hoy no es el día de aseo de la casa entonces voy a aplicar por todo la voy a estabilizar mi papá así es el negocio el local la oficina el carro el automóvil 3 21 4 58 66 94 y más residencia y el magazine de la fortuna con los números ganadores de noviembre las tablas de las adictas y el número personal de cuatro libros 3 21 4 58 66 94 un mensaje texto ahí se le entrega la información y además para los que escriben sol es solamente hasta hoy domingo 29 de octubre hasta las 12 de la noche el biorritmo del azar hasta hoy los que es bien hasta hoy 3 21 es el número del whatsapp 4 58 66 94 y la invitación para todos los que deseen mañana recibir la semana con la virgencita de guadalupe acompañan por favor en el programa hacemos oración a la virgencita de guadalupe al arcángel jofiel que es el arcángel de la sabiduría aurora y aurora sí que ha estado entregando números ganadores heladita feliz y el sí y el rey de los de la ciudad dorada los nombres también están entregando y los nombres nuevos que se han manifestado muy bien para todos ustedes los que sé los números ganadores las oraciones y todo este trabajo de acompañamiento con los amados ángeles hay que suscribirse al canal los ángeles de toni me ahí está bajo el botón de suscríbete en clic y clica la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números lista las oraciones para todos ustedes un gran abrazo se les quiere mucho y muchos muchos bendiciones chao chao